Amigos, el 2015 es el gran año de MiraTV. Nueva programación, los programas que están mejoran, los que se incluyen pues van a estar fabulosos y esto es una invitación a todas las mujeres y a todos los hombres que también quieren saber cómo las mujeres sobreviven a muchas situaciones porque estamos en una era y en un país donde las mujeres somos diosas y sobre todo nosotros tenemos la nuestra aquí que es una diosa doméstica que es muy diferente a diosa domesticada y nos referimos a Sari Famiglietti, señores, que está con nosotros hoy porque va a darnos ciertas sorpresas. Sarita. ¡Feliz año! ¡Feliz año, Clarita! Gracias por tenerme aquí. ¿Qué pasa? ¿Diosa doméstica? ¿No tiene que ver con nada de diosa domesticada o vas a poder domesticar a algo o a alguien? Bueno, bueno, es posible que podemos domesticar al esposo, al amigo. Va a costar un poco más. Bueno, sí, sí. Ya, ya para eso necesito unos expertos que me ayuden porque imagínate. Pero no, si vamos a lanzar un horario nuevo que es a las 5 de la tarde y bueno, vamos a empezar con... ¿Dónde está incluido diosa doméstica? Porque vamos a tener una programación muy especial para las mujeres durante toda la semana. Exacto. Y tú te has encargado de hacer toda esta unión y este engranaje de prácticamente programas perfectos para que las mujeres tengamos todos los días algo que nos cultive, algo que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Cuéntame desde el lunes hasta el viernes y dónde encaja diosa doméstica aparte de un buen día latino. Claro, por supuesto. Bueno, estamos empezando a lanzar lo que yo le digo el Latina Power Hour, ¿no? Entonces, eso va a comenzar a las 5 de la tarde en la programación de Mira TV Tampa y Oslando. Y básicamente es un grupo de mujeres que se ha unido a hacer diferentes programaciones. Tenemos al día con Malula Arias, que ella más como esa periodista de investigación, está ahí para ayudarte con lo que es todo, entender más la política, inmigración. Ella dice que la conoce a través de Buenos Días Latina. Exacto. Y ella domina más el mercado de Oslando, pero también nos va a visitar aquí en el mercado de Tampa. Tengo a Karina que va a lanzar Causa y Efecto, que me parece muy, muy interesante. Entonces, vamos a tener ella con varios panelistas que son unos hombres muy hermosos. Caramelito para los ojos, ya sabes, Clarita. Y entonces, el programa de ella es básicamente basado en eso, en varias preguntas que nosotros nunca nos atrevemos a preguntarle a los hombres. Y entonces, las respuestas y opiniones de ellos, ¿no? Y ella es una personalidad comiquísima. Lo vamos a pasar súper con ella. A la moda con Judy se une a eso, nuestra fashionista, que la conocemos. Que no podía faltar aquí. Claro, porque todas las mujeres queremos saber de moda y cómo vestirnos y cómo están las reglas. Y qué es lo que está de moda. Qué está de moda. Exacto. Entonces, también tenemos a una persona que yo respeto mucho, que es Katie Coronado, también del Mercado de Orlando, con Tu Vida, Tu Éxito, en donde ella nos va a llevar en una trayectoria, hablando con no solamente varios famosos, pero personas locales, cómo emigraron aquí, su historia, cómo llegaron a lograr la posición en donde estaban los negocios. El sueño americano. El sueño americano, exacto. Y diosa doméstica, por supuesto, que me integra. Haciendo un poquito, pero no te vas a desarrollar todo el tiempo en una cocina. No. ¿Qué otro tipo de actividades tiene Diosa Doméstica? Claro. ¿Qué le interesa a las mujeres? Como tú ahorita me decías, bueno, ¿qué hago? ¿Le doy tamado a la niña o chancleta al niño? Por supuesto. A mí me parece que como madre, como mujer, nosotros tenemos que abarcar mucho, ¿no? Como esposa. Entonces, Diosa Doméstica es eso, es básicamente lo que, ¿qué es la mujer? La mujer tiene que abarcar muchas cosas, tiene que ser multifacética, tenemos que ser buena madre, tenemos que ser buena esposa, buena amante, buena cocinera, enfermera de vez en cuando. Encima de eso, lucir bien. Siempre. Bueno, especialmente la mujer latina, por lo menos eso es lo que esperan de nosotros, ¿no? Después de un día, 24 horas trabajando, funcionando como mamá, como profesional, al final del día, si te quieres ir a relajar con unas amigas o unos amigos, tienes que lucir bien. Claro. ¿Cómo se hace eso? Bueno, no tengo todas las respuestas, pero sí tengo muy buenas amigas y profesionales que nos van a enseñar cómo sobrevivir, todas las cosas que una mujer necesita hacer al diario. ¿Cómo vamos a sobrevivir eso? Entonces, vamos a hablar un poquito de parenting o cómo criar los hijos porque también está, bueno, lo de las viejas generaciones y lo que estamos haciendo ahora, nuevas formas de criarlos los hijos. Usamos, como te dije contigo, la chancleta o vamos a usar time out, que es muy popular con los americanos. Entonces, fuera de eso también manualidades como decorar tu hogar, tips para sacar manchas. Bueno, prácticamente yo soy tu maldita Stuart. Ok, vamos a saber cómo decorar, vamos a ver cómo vestirnos, cómo lucir todo el tiempo como damas que somos y damas latinas porque puede ser una dama americana, pero la dama americana nunca es tan sexy o tan sensual como la dama latina. Por supuesto. Es algo que tienen las latinas que las hace especiales. Ajá, y encima de eso tiene que saber bailar. Por supuesto. Ajá, y me dijiste que vamos a tener colirio visual en tu programa también. Es posible, es posible. Tengo un amigo que conoce varios que estaban en la película, bueno, la segunda parte de Magic Mike. Ajá. Entonces, estábamos hablando con algunos de los profesionales bailarines que estaban en la película Magic Mike, que si no la saben, la pueden ver. Y bueno, los voy a tener como invitados y ese día me encantaría que me acompañaran. No, 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 claro que sí. ¿Tienen six packs o ocho packs? Bueno, no sé si ocho o doce, no sé, porque imagínate que... No se los ha contado, yo te ayudo a apretar su luz. Perfecto. Eso no hay ningún problema. ¿Qué días va a estar Diosa Doméstica? Dame la página de Facebook, ¿dónde te pueden localizar? Si alguien quiere darte un tip o pedirte un tip, ¿dónde te puede escribir? A mí me encantaría, me encantaría de verdad. Básicamente vamos a estar lanzando ya para, creo que mediante de febrero. Entonces, mediante de febrero vamos a lanzar lo que es Diosa Doméstica todos los jueves a las cinco de la tarde, de cinco a cinco y media. Y bueno, por Facebook me pueden buscar como la Diosa Doméstica. Me pueden escribir a Diosa Doméstica TV, arroba Gmail. Y ahí me pueden mandar recetas que quieren compartir conmigo. A mí me encantan muchas de las recetas. No importa en qué país, porque a mí me encanta hacer arepas, me encanta hacer comida colombiana, me encanta hacer comida cubana. Lo que ustedes quieren compartir conmigo o si tienen algunas preguntas, algo que quieren saber para yo buscar unos expertos para ayudarnos, sobrevivir. Y por supuesto que Diosa Doméstica ya tiene patrocinadores y queremos invitar a nuevos patrocinadores a que se incluyan en este nuevo proyecto. Por supuesto. Hablanos un poco de los patrocinadores que en estos momentos están apoyando este hermosísimo proyecto para todas las mujeres. Bueno, para la mujer y para los hombres que quieren saber con qué nos pueden enamorar. Bueno, por supuesto. Yo estoy súper agradecida a un supermercado local que es el Borinquen Supermercado, que gracias a ellos se pudo lograr lanzar los segmentos del show de la mañana y lanzar Diosa Doméstica. Y bueno, gracias a ellos estoy empezando todos los segmentos de cocina. Y bueno, estamos hablando ahorita en estos momentos con Lowe's y con Michael's para todo lo que tiene que ver con casa y hogar y las manualidades. Entonces, si Dios quiere, vamos a poder traerle muchas cosas buenas a todos los televidentes. Sarita Famigliette, muchísimas gracias por estas maravillosas ideas que vas a traer para las mujeres en el 2015 y que la gente no se despegue. Vamos a despedirnos con un mensaje tuyo para toda esa gente que te quiere escuchar y ver. Ay, gracias. Bueno, por supuesto. Muchas gracias a todos ustedes. Estoy súper agradecida. Tune in to Diosa Doméstica todos los jueves. Ya llega muy pronto, además de todas las mujeres de Latino Power Hour, a las 5 de la tarde por Miratev. ¿Y el pasito tuyo que tú haces ahí? Así. Ustedes, amigos, no se vayan que regresamos con más aquí en Buenos Días Latino. Y a ver, ¿cómo era eso? Ajá, flotando. Esa es la canción de Miratev. Flotando. En el famoso Borinquen Supermercado puedes encontrar todos esos ingredientes que necesitas para una buena receta en casa. Café Rico Rico, solo 1.79. Bacalao Tropical, 2 por 4.99. Muslo y Contramuslo, 10 libras en 5.99. Y palomilla entera, solo 3.99 la libra. Y para los días que no podemos estar en la cocina, tienen el mejor con grillo, tamales y paleticas de puerco en la Bahía de Tampa. El famoso Borinquen Supermercado, 3324 West Columbus Drive, Tampa. Y para los días que no podemos estar en la cocina, tienen el mejor con grillo, tamales y palo, tamales y palo, tamales y palo.